2023, con la presentación de Oca del Ánimo. Agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el apoyo recibido para la realización de cada una de las presentaciones. El Encuentro a Dutinerías 2023 se congratula en recibir Oca del Ánimo. Muchísimas gracias. Su atención, por favor, esta es la tercera llamada, tercera, tercera llamada. Comenzamos. Le pedimos a nuestro público que por favor pongan sus teléfonos en modo avión o que les activen su Bluetooth para que no interfieran con los aparatos. Prevenido, utilitaros. Prevenido. Prevenido, video. Prevenida. Prevenido, cámara. Prevenido. Oca del Ánimo, Sera 1. Acción. Acción. Oca del Ánimo, Sera 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?